Ya mamita. Ya primita linda ya no estés llorando prima. Mi tía te quiere como si fuera su hija. No hay hijita no llora. Ay Dios mío. Chay, levanta poco, vamos. Voy a ir ahí como zúngame. Ay Dios. Mamá, hay que ir a llevar a pasar hoy. Chacay, chacay. Tengo la olla. Tengo la olla. Chacay. Aguanta, mamá. No. No, mamá, mi amor. No, mamá, no quiero ir para mamá. No quiero ir a mi casa. ¡Jesús mío! ¡Jesús mío! Dios mío. Ah, este.. ¡La ola, miscagana, se le! Pero ¿qué hay que hacer? No, mi me estáis aquí en la casa. No, ya estáis. Solo estáis aquí. ¿Qué es lo que estáis aquí? Ya, se le porque también se le ha ido. ¿Tú, en el barrio? ¿Vale, por favor? No, ya estáis aquí. ¿Quién estáis aquí? ¿No se lo ha ido a laña? ¿Pero si nunca? ¿Qué es lo que estáis aquí? No, 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 ya sé cómo hacer, por dónde, por dónde voy a traer ya. Ya, ya sé, 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 ya sé. Buen día más, ya sé, no sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé que crece. Tienes que crece. La mixta es un poco más. Porque crece mucho más. Ya sé, ya sé. Yo sí. No se despegue mucho. ¡Halo! ¡Ema, señor! ¡Muy pita a su papaya! ¡Dios mío! ¡Hija papaya enter! ¡Muy pincar si le pincar! ¡Muy pincar si le pincón! ¡Muy pincar si le pincen de mi hijo! ¡Muy pincar! ¡Y me pincar! ¡Muy pincar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, señora, auxilio, por favor, ayúdeme. Dios mío, auxilio, autoridad. 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 Dios mío, autoridad. Dios mío, auxilio, autoridad. Dios mío, auxilio, autoridad. Sí, pues papacito. ¿Y tú también? ¿Estás bien? Pues tía, no puedo olvidar a mi mamá. ¿Por qué, papá? Sí, pues tía, no puedo olvidar a mi mamá. Supongo que mi mamá debe estar en la casa abajo. ¿Abajo estará? Pues no me besita tampoco. Yo no besito. Estoy un poco mal con mi pie. Ahí, tía. ¿Y tus hijas, tía? ¿Y tu hija Mari? Papi, te voy a confesar. Ella no es mi hija. No, fíjate. Mi hija, porque yo tengo dos barones nomás de mis hijos. Ah, sí. Ella, de la vecina, su hijita es, su mamá ha muerto, dando luz a ella. Entonces ahorita tiene 18 años. Yo no sabía, tía. ¿Tu papá? ¿No sabías? Entonces ahorita ya tiene, ya, ella no sabe. Ella no dice que, no le he contado que ha muerto su mamá. Yo soy tu madre, le estoy diciendo. Entonces él le dice a mi mamá, mamá me dice. Por eso ahorita, su papá también está en penal. No conoce a su papá. Como está en penal, no lo conoce. No le he contado tampoco a mi hija. Es como mi hija ya pues, años, ya tiene 18, 19 años ya. Es tremendo. Y hasta ahorita me dice, mamá, a sus hermanos también, hermano, de esos. No le cuento, no sabe. Tu mamá en la chacra, pues, ha muerto. Ah, qué pimiento. Recién nacidito, me ha dejado. Qué cosas, por lo que pasa, ¿no, tía? Sí, pues, es como mi hija. A él le voy a dejar mi terreno, mi casa. Como única, mujercita. Como mi hija. Está bien, tía. Quierele, amale, tía. Sí, así estoy. Porque a veces, ¿no? A veces... ¿Y qué? Que yo no soy su hija de mi mamá. ¿Por qué no me ha dicho desde antes? Así está que voy a dejar nada a casa. Mami. Eh, hija. ¿Qué estás haciendo, mamá? Hola, prima. Ha llegado de Lima, de años. Mi primo ha llegado. Cuando eran pequeñitos, han jugado pe. Pequeños puros, tía, van juntos. Ah, no cuenta, me ha traído. Cuando eran chiquitos, jugaban pe. Los dos, así, jugaban. Sí, prima, me di tiempo para regresar, prima. La prima acaba visitando a mi mamita, pues, ya. Yo en Lima estoy trabajando y... Me está yendo muy bien, prima. Ah, ya, prima. ¿Por qué no nos vamos para allá, prima? Sí, prima, no vengo ya, prima. Para chambear en Lima. Ah, sí, prima. No, ella nomás fue a mi lado. ¿Quién me va a acompañar? Ah, ah. Única mojercita es... Mami. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás girando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedes dejar de ser? Porque yo no era. Es cierto eso, ¿no? Y, mami. ¿Cómo es posible que no me hayas contado que tú no eres mi mamá? Entonces, ¿qué es mi mamá? ¿Mi papá quién es? Sí, hijita. Discúlpame. Ahora te voy a confesar. Hija. Mami. ¿Por qué no te he contado? Así vas a llorar cuando te voy a contar de tu mamá. Tu mamá ha muerto. Tú no conoces a tu madre. Cuando recién nacidito me ha dejado tu mamá. Hija, pero yo no te hago de nada. No te hago falta. ¿Qué cosa te falta a ti? Tu ropa. Te he hecho estudiar. Todo te he dado. Discúlpame. Ahora sí ya eres grande, señorita ya. Tú tienes que saber ya. Porque tu mamá ha muerto dando luz a ti. ¿Y mi papá quién es? Tu papá también está en Llanamillas. Está en Pinal. Ya. Ya a tiempo. Él también ya estará 16, 18 años y más ya. Entonces, algún día conocerás a tu papá, tal vez, ¿no? Y... ¿Por qué vas a llorar, hija? Es padre, es padre también. Yo más chiquito eres mi mamá, pero... Pero igual como tu madre, yo estoy hija. ¿Por qué no me has dicho desde chiquita? Yo hubiera ido a buscar a mi papá aunque sea que sea en cárcel. Hijita, así vas a llorar siempre. A veces con ese pensamiento vas a estar... No vas a poder ni estudiar. En ese pensamiento vas a estar... Es por eso no te he contado, hijita. Discúlpame, hija. No quiero que llores, hija. Ya, pero... A mí también, hijita, me haces llorar, hija. Muchas gracias, mamá. Yo te he dado todo, leche. Así que comprando leche, pamper, pañal. Así que rompiendo, me chumpan mis blusas. Yo te he protegido, hija. ¿Por qué tienes que llorar, hija? Yo cuando voy a estar, hijita, tú me vas a atenderme. Tú también me vas a devolverme igual, hijita. Yo no quiero que estés llorando, hijita linda. Gracias. Ya no estás así, prima. Ya no estás así, prima. Prima, escúchame. Yo no le he contado, papi. A tu prima no le he contado. A señora, va llorar diciendo, no le he contado. Escúchame, aunque tú no eres mi chaval, prima. Yo te quiero, prima. Yo te quiero como una familia para mí. Mi tía, mi tía te quiere muchísimo. Te trató como una hija. Ya no llores ya. Mamita, ya no llores. Ya te voy a cuidar, pero siempre vas a ser tú mi mamá. ¿Cómo has contado? Ya, primita. Pues lo bueno es que ya terminas tu estudio, terminas tu carrera. Estás a su lado de tu mamá. Gracias, mamita. Me has contado. Te voy a buscar a mi tía, mamita. Ya, primita linda, ya no estés llorando, prima. Mi tía te quiere como si fuera su hija. No llores, no me hagas llorar. Yo me siento mal, hija. Ya, prima, les dejo tiempo para que conversen los dos, tía. Ya, prima. Gracias, papi. Gracias, hijita. Ya estés en la casa. Ya, ya. Chao, prima. Mi mamá. Mi mamá en que cementerio está en usted. Arriba en este, papi. Arriba, ¿cómo se llama? Casa oro que tenemos ahí. Hemos llevado. Sí. Mi mamá se parecía a mi mamá. Ya, hijita ya no llores. Vamos a la casa. Hay que considerarse que era algo. Ya, mamá. Ah, sí. Ya, no que usted caminaría. Ah. Son de años, libre. Claro, cuando se muere. Si nunca vuelve para dejas. Ya cuando estás vivo, que de dónde seas regresas. mi mujer por mi culpa también falleció ahora aquí cosa me queda buscar a mi hija que ella estará cuidando a mi hija ya está la señorita ya, 20 años tengo que buscarla a ella joven buenas 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 consultito joven no conoces a la señora teresa teresa vive arribita y no está teresa guamaní si es mi mamá si, porque que ha pasado vive arriba y ahora donde están viviendo abajo estamos viviendo ¿dónde está? ¿está en tu casa? si, está en mi casa, yo estoy aquí en la señora papi esto es muy larga esto quiero comerse con tu mamá, ya voy a llegarle ya, ya corre señorita, ahí abajo nomás está en la casita yo estoy cuidando la chaca, señorita ya papá ya anda chacuñita pide la chacuñita apas, que mi hija esa ya y marina, porque cubre, cubre y le dejamos, ¿eh? ahí está acá, no me lo cremos, 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 ¿eh? vamos, venimos viendo cómo estás se mató la chacuñita y así ya no me lo cremos no me lo cremos no me lo cremos ya no me lo cremos ya no me lo cremos No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.